Cuatro elementos poblanos del Grupo de Fuerza de Tarea 1 que pertenecen a la Cruz Roja llegaron a Turquía para brindar apoyo en la búsqueda y rescate de personas tras los sismos que han cobrado miles de vidas. Bueno, es importante que sepan ustedes que este grupo que está de poblanos en Turquía, que ya llegaron hace unas horas allá, son parte del Grupo de Fuerza de Tarea 1 del Grupo IJAR de Cruz Roja Mexicana a nivel nacional. De estas personas, aquí en Puebla contamos con una célula completa de 10 elementos que forman parte de este Grupo Nacional de Rescate. Este grupo está conformado por técnicos en rescate de estructuras colapsadas y por binomios caninos en búsqueda de escombros. Entonces, al ser parte de este grupo, fueron seleccionados estos cuatro elementos de Puebla para poder contribuir en las labores que van a hacer de rescate y de búsqueda en la zona de Turquía. Para nosotros, en Turro Roja Mexicana, Ciudad de Puebla, es un orgullo que nuestros compañeros hayan sido seleccionados para abrir esta visión. Van dentro del grupo de los 15 elementos de Cruz Roja Mexicana que están acompañando al contingente de las autoridades federales conformados por la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y obviamente complementados por los elementos de Cruz Roja. Mario Mauleón, coordinador estatal de Socorros, indicó que la delegación poblana cuenta con elementos preparados, por lo que al igual que los binomios caninos, están certificados para brindar ayuda en cualquier parte del mundo. Cruz Roja Mexicana, Ciudad de Puebla, ha tenido a bien dentro de su eje estratégico de previsión siempre tener gente preparada y capacitada para poder responder a este tipo de situaciones. Estos elementos de que hoy están en Turquía, que son de Cruz Roja Mexicana, Ciudad de Puebla, ellos están certificados bajo las normas internacionales de la INSARAC, que es de la máxima autoridad para la búsqueda de rescate, y los binomios que mandamos, que es a Yuli y a Rex, están certificados bajo la norma IDO, tienen certificados internacionales para poder prestar ayuda de búsqueda en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una preocupación que hemos tenido aquí en Cruz Roja, y prevenir siempre, tener a la gente preparada, lista y presta, para poder dar la ayuda en cuanto se necesite. Cabe mencionar que la preparación de los rescatistas poblanos que viajaron a Turquía ha llevado años, por lo que cuentan con la experiencia para generar buenos resultados durante los 15 días que estén en el país afectado. Ellos se han preparado por muchos años, han estado trabajando en el caso de los binomios caninos por 8 y 5 años, en el caso de los técnicos en estructuras colapsadas, que venían siendo Beto Peña, Miguel Ángel Martínez, ellos se estuvieron preparando por más de 5 años. Entonces, ahí realmente nosotros estamos muy obviosos, estamos mandando gente preparada técnicamente, físicamente y mentalmente para poder resolver cualquier situación que se presentara allá, y poder ayudar al grupo turco que hoy tiene tanta necesidad, y donde todavía hay mucha esperanza de vida, que esperamos que mis compañeros puedan llevar a éxito y a buenos términos esta labor, que estarán allá en Turquía aproximadamente 15 días, con una situación de trabajo un poco difícil, porque las condiciones climatológicas no ayudan mucho, pero ellos están con todo el entusiasmo, con toda la pasión que han tenido todo el tiempo, al estar desde Cruz Roja, y obviamente esperemos que traigan muy buenos resultados a su regreso.